¡Suscríbete al canal! Lo que os he hecho, ustedes me decís Maestro, y decís bien, porque lo soy, pues bien, yo el Señor y Maestro, os he lavado los pies, para daros ejemplo de humildad, así también vosotros, debéis lavarse los pies, unos con otros. Mi Señor, deseo ser buena para ti, no sé cómo decirlo, mi corazón es tuyo. Trata de ser buena, Magdalena. Estoy confusa, no entiendo mis sentimientos. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, todo cambia. Perdón, Señor. Perdón si con mi corazón también te ofendo. Sé que soy pecadora. Sé que soy pecadora y mis lágrimas se pierden en la nada. Levántate mujer, tus pecadas me son perdonadas. Yo también te quiero, pero mi amor, no es de este mundo. Este que te doy, lo ofrezco por todos mis hermanos. Levántate, y seca esas lágrimas. Sí, Señor, pero con mi cabello se caen tus pies. Y con este perfume, te muestro mi arrepentimiento. ¿A qué vienes me da noche de perfume, mujer? Pero miren. Si este perfume muy caro, mejor lo hubiésemos vendido. Y con su producto, comprar pan para los pobres. A los pobres los vendréis. Más a mí, poco tiempo me veréis. Y Magdalena se ha adelantado en manzamar mi cuerpo para la sepultura. Judas, ¿por qué la molestas? Lo que ha hecho está bien. Y esta acción, en cualquier puerta del mundo donde se predique la palabra de Jesús, será recordada esta buena obra de Magdalena. Judas, ¿acaso no entiendes todavía la divinidad del maestro? ¿Acaso no sabes que él, con tan solo desearlo, daría de comer a más de 20.000 gentes? ¡Época fe! ¡Qué increíble eres, Judas Iscariote! ¡No conviene discutir entre vosotros! Y a ti, mujer, que la paz te acompaña siempre. Y desde ahora te digo que tú serás quien acompaña a mi madre en el camino que de recorrer para la salvación de los hombres. Gracias, Rabí. Gracias, Señor. Lograda la paz y la felicidad, me voy con un gran consuelo en mi alma. Pasemos a la mesa. Antes de comer la Pascua, pediremos a mi Padre nos ilumine. Padre Celestial, ilumina a tu Hijo. Ilumina a los que están conmigo. Esta es mi última cena que estaré con vosotros. Por eso mi alma se turba y mi corazón se entristece. Señor, ¿a dónde vas? Al lugar donde yo voy. Vosotros sabéis el camino. Y en esta vez de Pascua, comamos, pues el tiempo en que miré está cerca. Tomaré este pan y comédlo porque este es mi cuerpo. Tomaré este cáliz y beber todos de él porque esta es mi sangre, sangre de la lanza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos otros para el perdón de los pecados. Cada vez que lo hagáis, hacerlo en memoria mía. Te pedimos humildemente, Señor, congreguese en la unidad a cuantos participamos de tu cuerpo y de tu sangre y a la vez merezcamos ser oídos ante el acatamiento de tu divina presencia. En el que el hijo del hombre se va a ser uno decretado, pero hay del hombre por quien es entregado y entre uno de vosotros está quien entregará. ¿Acaso desconfía de mí el señor? Hermano, yo dejé padre y madre por seguir sus pasos. ¿Estaré entre los acusados? Hermano, yo preferiría abandonar a mi esposa y a mis hijos para venir a mi poseer. Yo no soy el traidor. Mis campos y mi ganado con gusto he dejado para seguir sus pasos. ¿Me creerá capaz de traicionarlo? Yo le he seguido a todos lados. Me he opuesto a los que lo ofenden. ¿Acaso seré yo el traidor? Sonriendo ha dicho mi nombre. En la arena he dejado llevar que junto a él le he buscado otro mar. Él sabe bien lo que tengo. En mi alma no hay ambición ni traición. Señor, por favor habla. ¿Quién es el traidor? Es aquel que moja su pan en mi plato. ¿Acaso seré yo la vida? Tú lo has dicho. Lo que haces hazlo pronto. Para que así como yo os he amado a vosotros así también ustedes se amen unos con otros. yo me voy para preparaos el camino al cielo y al lugar donde yo voy vosotros sabéis el sentido cada vez que quieran orar. Háganlo así. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nosotros perdonamos la ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal así sea señor este es un cántico de acción de gracia nos has infundido tu amor mis pasos doy mis pasos dejo hermano la paz sea contigo y como mi padre mi amor así yo os he amado permanecer en mi amor y guardar mis mandamientos señor yo los guardaré yo estoy contigo y tu lo sabes Simón Simón mira que Satanás te ha reclamado para zarandearte tú me negarás tres veces antes de que el gallo cante dos veces señor yo soy presto para ir contigo a la cárcel o a la muerte y tú bien lo sabes maestro yo te digo Pedro no cantará el gallo dos veces hasta que tú me hayas negado tres pero yo he rogado por ti y te llamo Pedro que significa piedra y tú serás la primera en la que levantaré en mi iglesia hoy nos has permitido sentarnos a tu mesa agradecidos nos vamos la paz sea contigo gracias te doy a ti señor por habernos honrado con tu presencia gracias maestro por la dicha de haber estado entre nosotros gracias 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 a ti